El Señor es bueno con vosotros, amén. Su misericordia dice su palabra que se renueva cada mañana. ¿Otos lo creen? Sí. Yo creo que el Señor es bueno. Amén. Bueno, mis hermanos hermanos, ya llegó el tiempo de hacer unos manejos bíblicos, ¿verdad? En esta noche, pues, yo le voy a pedir que usted pueda participar, ¿verdad? Que usted pueda hacerlo de una manera diferente. Lo vamos a hacer de una manera diferente. Para empezar, ¿cuántos trae pílicos? Sí. Amén. Ven, levántese. Ah, ven, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pase mi hermano a usted. Amén. Pase acá, hombre. Vamos a participar usted acá en el frente, en el pie. Acá. Vamos a dar hermanos judíos también. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver aquí más. Vamos a poner a mis hermanos que están empezando. Amén. Vamos a pasar a mi hermana Ede. Amén. Amén. Vamos a empezar con ellos tres. Esto es porque para que se emparejen pocos, ¿verdad? Que se emparejitos. Amén. Y después van a pasar a Nicole también. Amén. Que pase Nicole también acá. Aquí. ¿Que alguien le pueda pasar una biblia? Amén. Amén. Vamos a participar. Vamos a participar en los cuatro. Amén. Amén. Entonces, tengo un puesto. Bien. Estoy por acá. Gracias. Amén. Después que se preparen mi hermana Rocío, mi hermana Guetti. Amén. Amén. Mi hermana Verónica. Mi hermana Castro. Y Verónica Lobos. Amén. Vamos a hacerlo así. Mis hermanos. Ahí vamos a ver los puertos. Ahí en ese tiempo. Amén. Amén. Y lo voy a decir. Bueno. Biblias cerradas. Ustedes me dicen. Ahí me van a ayudar. Mi hermano Mario me dice. ¿Quién fue la persona que se puso de pie? Perdón. Que habló primero. Porque el pie ya está. No vamos a hacer diferente. Pero antes tenía que sentar y hablar. No. Bueno. Vamos a leer. Vamos a este libro de Iglesias. Este es en su capítulo 9, verso 9. Cosa de la vida, con el primer que amas, todos los días de la vida, de tu humanidad, que son dados debajo del sol, todos los días de tu humanidad, porque esta es tu parte de la vida, en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. Todo lo que viene, hermano, ya se hagan. ¿Y el que fueron? Manos, bien, hermano. Manos, muy. Ya, 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 ya. Pero, ya, ya. Atención. Un poquito más. La mano, la mano. Vamos, otra vez. Vámonos al libro de Iglesias. Primero de Crónicas 23, 13. Los hijos de Abraham, Abraham y José. Entonces... ¡Eleluya! ¡Claro! Dios santa, hermano. Dios santa, hermano. Biblia cerrada, todos. Vámonos al libro de... Gálatas 3, 6. Así habrá, Señor Dios, que fue contado por justicia, saber por tanto que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura del infierno de Dios, había que justificar. Por la fe, los que quieren, sal, con sus hermanos, que era. Vamos a cambiar de ronda para la ronda, ya vimos que es tan poderoso. Amén. No, Dios. No, Dios. Fue este tránsito, hermano. Dios pasó. Dios pasó a la segunda ronda, que aquí vamos a... El que haga hacer, va a salir una vez. Vamos con el siguiente. Vamos a dejar Dios. Gálatas 2, en el ciclo 1. Entonces, Gálatas 2, desde el vientre del pez, y dijo, Y porque ella busqué a Jehová, y dijo, desde el centro de Seol, clavé en ti, y vos moriste, y me echaste a lo profundo, y en medio de los malos. Y me arrojó la corriente. ¿Otras y tus olas? ¿Otras y tus olas? ¿Otras y tus olas? ¿Otras y tus olas? Entonces, dice, Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré en tu santo templo, las aguas que rodearon hasta el alma, rodearon el abismo. El alma se arredó a mi cabeza, desentí en los cimientos de los montes, y la tierra echó sus derrumbos sobre mí, para siempre, mas tú sacaste mi vida de la secultura. Oh Jehová, Dios mío, voy 2.7. Cuando mi alma me fallece, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen paridades ilusorias, sobre su misericordia abandonan. Mas yo, o para abajo, hay gloria de mi hermana, en gloria de Dios. Vamos, vamos, hermanos, vamos, vamos. Ustedes pueden, mis hermanos. Le va una sencilla. Gloria a Dios. Salmo 119.9. ¿Con qué imperar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes. 119.9. ¿Con qué imperar el joven su camino? Amén. 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 Punto para el mal de Dios. Amén. Vamos a poner. Mateo 7.1. Ustedes me tienen que alcanzar con la lectura. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís. Amén. 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 Por la dios, mi hermana. Itzen. Itzen. Ahora sí. La verdad que no me acordaba. Pero ahora sí me acordaba. Vamos, vamos, mi hermano. Artemio, vamos. Usted puede. Vamos a pasar una sencilla, hermano. Artemio. Romanos 10. En su verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Juan, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Señor. 10.15. Ahora ya voy por el 18. Perdón. 17. Así que la fe es por el fin. Aleluya. Empatada hasta el mismo tiempo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amadas y hermanas. ¿Cuántos llevan? Tres puntos, hermana. Tres y dos. Bueno. Mi hermana, Dios te bendiga poder tomar su lugar. Y aquí vamos a ver si mi hermano Artemio hace un punto. Vamos, hermano. Vamos. Usted puede. Yo sé que usted puede. Amén. Salmo 23. Amén. Yo creo que es así. Jehová es mi pastor. Amén. Nada me faltará. Amén. El lugar de dedicados pastos me hará descansar. Amén. Contra. Amén. Amén. Adiós. Adiós. Bendito Dios. Vamos a poner una más sencilla. El Salmo 24. Y de que va a la tierra y su plenitud el mundo y de los que Él habita. Porque. Amén. Empatados. Salmo 24. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Están muy asentidos mis amados hermanos. Salmos. No. Proverbio 27. Uno. No dejarte del día de mañana. Porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate. Alábate el extraño y no tu propia boca. Amén. Vean la mano. Veintisiete. Es el veintisiete. Pasada. Veintisiete. Alábate el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios cruyos. Pesada la piedra y la arena pesa. Más la ira del necio. Es más pesada. Es el veintisiete. Estás en el diecinueve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigamos. Vamos a leerlo en el control. Veanlo. Siga leernos. Usted tiene que leerlo. Yo voy con el cuatro. Ruelo en la ira. Amén. Los dos. Los dos. Amén. Amén. Quedaron tres a tres entonces. ¡Bravo! Pásele. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Muy bien. Yo les bendiga porque son íntegros, hermano. Bueno, pido a mi hermano Gudiel y mi hermana Ixel que pasen al frente. ¿Verdad? Les vamos a dar una... No, ¿qué le está acá, Nicol? Les vamos a dar una libre de Nicolán. Bueno. Primero vamos a regalar a mi hermano Gudiel con palmas, ¿verdad? Porque fue la primera persona. Mi hermana Ixel que fuera en el segundo lugar. Les doy mi hermana Nicol que fue en el tercer lugar. Y en cuarto lugar, pero importantísimo mi hermano Artemio también. Para todos participados y todos los niveles del amén. Esto lo hacemos con el fin que usted siga leyendo su Biblia y que pueda seguir participando, ¿verdad? Así que Dios le bendiga. Amén. El tiempo con mi hermano Mario. Amén. Amén.